El abogado Kenneth de Madrid, ¿me acompaña eso no una distracción el tema de las sedes para desviarle el tema de la amnistía política? Porque lo que se quiere es que la corte actúe en tiempo y forma y también que sea coherente con esa situación, abogado. De acuerdo, un gusto. Mire, acá lo que uno espera es que todo este marco de situaciones que se están dando no sean distractores, no sean cortinas de humo, sino que realmente haya un interés directo de generar para Honduras una prosperidad. Mire, ya hemos dicho desde hace mucho tiempo que las sedes eran inconstitucionales, que habían muchos temas que corregir, pero darle al fallo un efecto extensivo de origen va a crear grandes repercusiones al país, grandes problemas. El haberse pronunciado en un recurso donde la ley ya está derogada. Esto es lo que tiene hablando todo mundo, que prácticamente quieren que aquí se comience a hablar de otra cosa y que pierda valor la amnistía como tal. Y uno espera que en la amnistía haya coherencia también por parte de la Corte Suprema de Justicia, que así como en ese fallo generan un respeto absoluto a la Constitución, así uno espera también que se pronuncie con ese respeto que debe haber, porque en una amnistía política no deben haber catálogos de delitos contra la administración pública, porque son comunes y los delitos comunes solo pueden ser conexos a los políticos. Muchísimas gracias, abogado. Análisis sobre lo que pasa en el país de esos temas tan importantes. Con ustedes a Estudios Principales.